El Colegio Liovigildo Loaiza Loaiza, a través del Club Ecológico Liovildense, se encuentra participando en el concurso Planeta Nagyu, lo que tú hagas cuenta, que consiste en mostrar cómo cuidamos el medio ambiente en nuestra vida cotidiana. Todos podemos ingresar a la página www.nagyu.tv, ver todos los videos y buscar el proyecto Reutilización de los Desechos Sólidos, que es con el que está participando el Colegio, y apoyar con nuestro voto al Club Ecológico Liovildense. Como Vicelector Académico del Colegio Liovigildo Loaiza, quiero felicitar a la Lic. Anita Armijos Arce por el proyecto de reciclaje que ha tenido mucho eco en el Cantón Piñez. Este proyecto viene desde el 2007 hasta la fecha actual. Es un orgullo de nuestra institución tener este tipo de actividades. Con el cual estamos concursando en el Planeta Nagyu, juntos contribuyamos a que la educación ambiental sea vivencial. El Club Ecológico Liovildense trabaja en equipo con la Comunidad Educativa Estudiantes Madres de Familia, con el cual nosotros reciclamos desechos sólidos como botellas, tapillas, etc. Con la finalidad de aprovecharlos y reciclarlos y a su vez, estos sean elaborados en manualidades y cada día se multipliquen estas acciones ecológicas. Proyecto que desde el 2007 hasta la presente se ha venido desarrollando denominado reciclaje de pilas y baterías usadas para evitar el impacto ambiental y disfrutar de un entorno natural. El objetivo de este proyecto es continuar reciclando de manera adecuada las pilas y baterías usadas para evitar no contaminar el ambiente y así mejorar la calidad de vida para disfrutar de un entorno natural. Estas pilas, al ser eliminadas directamente al ambiente, al agua o al suelo, contaminan con sus componentes tóxicos como el mercurio, zinc, magnesio, litio, plomo, nic y cadmio. Proyecto Añorando el pasado, vivamos el presente. Para evitar las fundas plásticas hemos optado por elaborar bolsas ecológicas a base de liencillo pintadas manualmente que esto nos sirve para lo que es comprar el pan, víveres y otras cosas. También hemos elaborado lo que es los bolsos ecológicos para reemplazar la cartera para nosotras las mujeres. También hemos reciclado lo que es papel, revista y periódico. De esto nosotros formamos varias manualidades. Necesitamos una base de madera, un CD reciclado. A esto le aplicamos lo que es un goma, pegamos así, todo lo que es el contorno. Nos queda de esta manera. Seguimos lo que es ensamblando hasta obtener esta linda canasta. También podemos hacer lo que es un cisne, un pato y estas canastitas decoradas y pintadas que nos quedan muy lindas. Entonces reciclamos el papel, luego cortamos tiras en el contorno que son de dos centímetros y luego quedan en esta manera. Para elaborar los sorbetes se pone goma en contorno del papel y se comienza a enrollar. Luego quedan las tiras algo así. Para eso comenzamos a elaborar de esta manera. En una base de una tarrina o un frasco o lo que sea posible hacer. Luego queda un sombrero en esta manera, como para el uso, que sería así. Luego quedan también manualidades y adornos de sala como estos. Y se pueden hacer varias manualidades como abanicos y toda cosa que usted pueda elaborar. Primeramente reciclamos fundas plásticas en domicilios, tiendas, farmacias y locales comerciales. Donde le recortamos la parte superior e inferior de la funda. Donde nos queda así. Luego le hacemos un tirado. Luego hacemos un tirado donde obtenemos un ovillo. tapetes, sombreros, faldas, carteras, muñecas, mochilas, cartucheras, tortugas, blusas y toda clase de trabajos de las fundas. Del reciclaje de las fundas.